Termina la semana. La actualidad política es casi un poema. Patricio Barton acomoda los versos. Pasaron las elecciones, quedaron dos candidatos. Mileia expone razones, las ofrecen como dato. Eran juntos por el cargo y todos viejos meados. Quise decir, sin embargo, abuelitos muy amados. Por si tampoco entendieron, ustedes escuchan mal, el banco que yo prefiero, ese es el banco central. Dolarización, afuera, y el órgano no lo vendo. Ahora me voy con cualquiera, si no lo compro, lo vendo. Compro todo, dice Pato, y no lo tomen a mal, lo que diga Macri a Cato, pero nunca un radical. Mauricio desde la sombra juega con su marioneta, barrió abajo de la alfombra a Morales y a Larreta. Macri tiene otro juguete y para jugar se encierra. Responde a cualquier apriete y viene con motosierra. Jugar es muy divertido y también es fascinante. Conjuntos ya dividido, el juguete es el votante.